Nos encontramos con el campeón de la categoría cuarta de esta etapa 2 de Cariló, Javier Chauri con nosotros. Termina una final bárbara ahí, derrotándolo a Fermín Besolo. Formato diferente, jugar a un set, pero bueno, nos dejó terminar. ¿Cuáles son tus anécdotas o cuáles son tus experiencias de este fin de semana? Bueno, muy buen fin de semana, buen fin de semana con todo el mundo tenis. Y la verdad, bueno, venimos a disfrutar, a jugar un poco y bueno, sí. Sí, el anuncio de la tormenta nos hizo jugar un poco más corto de lo normal, pero bueno, todo muy bien por suerte. Se terminó y fuiste campeón. Bueno, vienes a derecha, vienes a bola invertida. ¿El revés lo trajiste? Porque no lo querés usar. No, no, no. Lo evitamos, lo evitamos. Pero bueno, o sea, lo suplís muy bien. Sí, sí, buscamos los recursos. Lo suplís muy bien. Bueno, más allá de que esa derecha estuvo explotada, ¿a quién le vamos a dedicar este torneo? No, a la familia, a los amigos que nos acompañaron acá a la banda de Buenos Aires que pudieron venir. Así que bueno. No se escucha a la hinchada, ¿no? Trajiste gente. Sí, hay un campeón acá. Ahí está. Ese campeón, si no, vamos. Bueno, felicitarte, agradecerte por venir. Y bueno, te esperamos pronto. Dale, suerte. Y bueno, te esperamos pronto.